Luego de la derrota ante Ormeño a mitad de semana, el Club Cultural Géminis continúa preparándose para su encuentro ante Municipal este domingo a las 3 de la tarde en el Estadio de la Balanza. El entrenamiento de los Azules se dividió en dos grupos, donde los titulares jugaron Fútbol Net y los demás futbolistas realizaron trabajos competitivos. Los dirigidos por Miguel Castillo practicaron tiros desde los 12 pasos, ante una posible definición por penales en ambos partidos. Antes de finalizar la práctica, Miguel Castillo llamó a todo el plantel y habló alrededor de una hora con sus dirigidos. ¿Qué pasa con la localía? ¿Por qué no jugaron como debería haber sido? Cosas de esas, arreglando problemas internos entre ellos. Con los directivos, bueno, y llegando a, como se dice, a limpiar todito, a lavar la ropa sucia para poder comenzar mañana con toda tranquilidad. Trató más o menos, básicamente levantarnos, levantarnos para el partido común y porque todavía no estamos eliminados. Los comeños tienen una dura prueba este fin de semana y se espera el aliento de todos los hinchas de Lima Norte para conseguir un buen resultado. ¡Gracias!